muy buenos días a todos buenas noches y muy más tarde soy glace y esto es pokemon omega red he puesto a un nuevo jan morse lo tengo para el emote así que es draco v la co qué acostumbrado y le he puesto la campana libio a gavino que me lo habían dicho como no tengo ni idea de cómo evolucionaba ese pokemon pues no lo había puesto aquí está el viejo el viejo drag uve y he decidido quitar a matt porque dos dragones me gusta más el otro y axel tenía la cuchara torcida me ha sorprendido pero no lo voy a utilizar de momento iré cambiando los podemos del equipo poco a poco vale excelente me gustaría mantenerlos un tiempo más y vamos en la cueva voy a poner a gabino justo pongo a vino y me sale un pagón con tipo veneno y cada una ha pegado mejor es un frío te voy a dar una postura infusión para entrar en calor pero es que hace frío y me da pereza salir de debajo de la manta que tengo debajo de la mesa que aunque no la veis hay un aguanta bueno un arón me sirve para esto bien cruz de la cove llegarás a ciudad celeste sacas un grubig que me aguanta el ataque porque no le he peleado nada fuera de cámara bueno al llamó camo como se llame pulia dragón si ya está hecho que me sacas un autobús y ahora el vikavolt vikavolt está ronísimo ponerlo aquí a uno veis está rondo está rondo y suelto la energía tampoco es que haya sido una gran estrategia ser mantener está evolucionando wow lo peor es que la cola está fría perdón que no me pagan glitz cola está frío no igual al ganar algún ps me hey no te pases conmigo me paralizo impact truenas no me fastidies hombre va en serio do it jack destructor fuera el sol de golpe suerte que venga la cortina echada y al menos me doy prioridad voltorn no cambió qué chispa de mayor pechero un slick boom con la dragón ya empezamos 60-90 malicioso no me conozco los ataques así que tengo que tener en cuenta que muchas veces la voy a cagar minior uff es muy tentador es muy buen pokemon para hacer ciertas cosas crani 2 paso ya tengo un pokemon que me va a costar evolucionar no quiero más y y y y y y y y y no y 2 y e e la cueva la ha cambio ligeramente schnub unser ¿Qué hace un perro en la cueva? Vale Dulce aroma Oh no, mi evasión falló Verosón, eso está muy roto No me fastidies Que es una tercera forma Es pasarse un poco, ¿eh? Vale Has cometido el error de día soleado Pero eso ha sido pasarse un poco Ahí mejor Sí, has perdido Pero a menudo Pokémon me has sacado Sí, había un item Ahora lo cogeré ¿Estás aquí para explorar? No, esto es porque me aburro Un Patrat Venga, te de esta Magui Master No es lo único que se me ocurre contra Magui Yo también sé bajar la precisión Vale, eso no falla nunca ¿Qué guarro es, eh? ¿A eso le llevas una finta? Esto es una finta No hay bat Volador psíquico Creo No, no me acuerdo Sinceramente no me acuerdo ¿Pavidas? Uf, ese chocabidas Es de última generación Nuestro trabajo aquí es importante Sois rockets No trabajáis Sois unos Pagos de mierda Voy a dragón No te golpees a ti mismo No te golpees a ti mismo Y cago en tu madre ¿De qué vas? Puto retrasado Vale, ya no puedo monetizar el vídeo Recans Es una serpiente Tú, un pájaro Cometelo 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 Muy bien ¡Gabino y se volvín! No tengo ni idea Si es un Pokémon o no Vale Es que ni de South Park Si es que ni de South Park Necesitará mucha protección ¿Me podéis dejar en comentarios Si es un Pokémon o no sirve de nada? Por saber más que nada Machoke Voy a volver a curar No me la puedo jugar Es que voy a muy malos Pokémon Y me toca abrir una tanda de Rockets Compré cuerdas huidas Igual tengo cuerdas huidas Tengo una Por ahorrar tiempo Mal un ataque especial Seguramente te sustituirá pronto Por cierto No os he enseñado No os he enseñado las estadísticas del dragón No es perfecto Pero Es Pokémon raro de salir Así que Decidí que me valía Con que tuviéramos un ataque Y sacrifiqué su defensa especial Que no está del todo bien Claramente Pero no ser un Loki Tampoco me preocupa tanto El hecho de que me lo maten Como el hecho de Que él no pueda matar nada Que supuesto que va por físicas Venga Joder Esta cueva no es tan grande Venga Geo colega Me atacas antes, ¿no? Bien Onix Ok La verdad es una guarrada Ahora va a ser más rápido que yo Ahí no Desenrollar Ya empieza Me la lía Me la lía Me la está liando Me la viene liando Me la va a liar Segundo golpe Lo aguanto, ¿vale? Y le he bajado la precisión Contaba con que lo fallara No voy a ir a curar A estas alturas No voy a curar Cinta No, no voy a curar Que ahora susto No, gracias Eso estaba al revés Vale, los diálogos estaban puestos mal Sandryu Que fueras a Lola Un revivir Eso me puede ser útil Así que hay Geodont normales Y Geodont También me puedo encontrar Un Sandryu A Lola En otros lados Voy a abrir con cero Dryhorn En la primera cueva Ya has columpiado un poco Vale Ok Me hubiera reventado Sandlass Si os va la cabeza ¿O qué? Uff Se os ha ido La maldita cabeza Voy a continuar Voy a continuar Y si me debilita Volveré Debería que Va a haber capturado Si abra por las estadísticas Para ojearlas Sol Rock Lunaton Claramente Matchup Matchup Hey Ok ¿Qué tienes para mí? All Might Llena Venga ya Que era muy eficaz No me la líes Me baja la Prezi Golbat No 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 me la vuelvas a hacer igual Me cago en tu Mi base Me ha hecho la misma Si es que me ha hecho la misma Hay que entenderlo Venga ya Voy al centro Pokémon Tengo algún repelente Que en este juego Si puedo tenerlos Un paro Voy sin el botón de correr Para no pasarme De largo Bueno Algo que me he ahorrado He empezado con el All Might Llena Ok Chila Por si tiene Me sale uno con naturaleza Especial Con la naturaleza Bien Aunque se sabe Venga Y si considero Que sacara Pero es buena idea Que baja la defensa ¿Veis? Buena idea Justo Me ha subido Master Pues Master A ver Que no es un gran ataque Me lo vas a hacer de nuevo Vale No No me la has hecho Ahora me la hace ¿No? Vale ¿Un crítico? Venga ¿Golpeas? Bien Master Lo has hecho bien Los fósiles son tuyos ¿Por qué eres tan egoísta? Un Grimmer No te mato Bueno ¿Qué se lo va a hacer? Vale He leído Electro no sé qué Y como dudo que sea Electro latino Voy a intentar golpearle con Plota Ahora no explotes No me paralices Pero como eres tan guarra Porque si que ya estoy fuera Que si no Bueno Estoy fuera Siempre y cuando no me salga el Team Rocket De Pokémon Amarillo Ok Ok Míber 23 Claramente Praise Elix Se caza rápido Respiro Grunido fuera Un Stilix así por la manga Paso eh Un alujo vale Pues de lujo Vale Vale Es un camino de vuelta Bienvenidos a la ciudad celeste Vamos a ver Datos No tiene ítem Y bueno en ataque especial Malo en defensa especial Bueno en ataque especial Malo en velocidad De momento lo interesante es este Los voy a ir coerceando Creo yo Que no subo ¿Dónde? ¿Dónde? A ver con Bill Todo el mundo Bill esto Bill lo otro Casados con Bill Leafeon por Stupinda A ver Odio a Leafeon Pero me acabas de dar una noticia Increíblemente buena Y es que puedo conseguir A Glacian ¿Qué dices? Ahora La cápsula habilidad es un objeto Que permite el Pokémon Con el que se use cambiar La habilidad permanente Siempre Eso es mola Vamos a comprarme cuantas repels ¿Qué pokeballs me vendes? Vale Pokeball y un árbol Misty no está Vale Misty se fue Misty se escapa de mi vida Venga Combate contra el rival ¿Por qué no? Hombre Azul Azul Tranquil Estoy tranquil También yo ¿Eh? 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 Liliop Creo que es roca planta, así que... No, no, es el perro Me he equivocado con el Pokémon fósil este Vale Paso de carasustos Squirtle, el Pokémon Con Huff Oh, te subes la defensa Y te haces un protección Y la... Ralts No tienes un Ralts, pues... Te finteo Uy, paz mental Finta Te gané Te doy pena Me das el... ¿Qué demonios me ha saltado? ¿Está hecho con de compilación este juego? Deja ver los IVs y EVs No quiero verlos siquiera Porque siempre me acabo obsesionando con esas mierdas Hidra Alba Lo voy a dejar por aquí Porque aquí están los tontolapollas estos Y ya llevamos unos 20 minutos, así que Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado el capítulo De hacerle like, comentad, suscribíos si no habéis llegado Y nos vemos en el próximo episodio Voy a dejarlo así para apuntar los nombres que habrá yo Para hacerlas Lo de layout, lo de aquí abajo Nos vemos Bye, bye ¡Suscríbete al canal!